Entramos ahora, ¿cómo es que se llama ese actor? Así que vamos a empezar contigo yo, adelante. Uf, esta categoría me costó un montón porque en verdad, digamos, hacía la primera, no reconocí nadie que así. No me diga eso yo porque yo la tengo bien poblada. De otra, o sea, de hecho, el que tengo, puedo decir que me sé el nombre, pero es uno de esos que mucha gente no conoce. No lo puedo creer. Que es Mar Margoles. Ese es el mío. Ese es el que tengo, aunque sí, digamos que yo conozco el nombre, pero digamos que no es un tipo tan famoso y de repente si me preguntas no me lo acuerdo, porque si lo escucho sí sé quién es. Y obviamente, que es el que hace de Shadow, el asesino este que manda a Sosa para explotar al tipo este que iba a dar. Él era Alberto, ¿no? Alberto. Y, bueno, que es Héctor Salamanca, el que vio Breaking Bad. Breaking Bad y Better Call Saul. Y Better Call Saul y el que es, y el que vio Pee de Darren Aronosi es Saul, el, como el profesor de, digamos, el personaje principal de la película Pee. Ajá. Ok. Ese es el único que tengo. Ok. A ver, Ralfi. Yo traía como principal a Marc Margolis, ¿ok? Y sobre todo por Breaking Bad. Pero tengo uno que, que puede saltar entre dos categorías, ¿ok? Y una de esas es esta. Es Harris Jullin como Bernstein. Él apareció en Ozark. Así es. Era Buddy. Era Buddy. El viejo que vivía, que era el dueño original de la casa donde vivía. Y sale un montón de películas. Y sale, exacto, como segundón, pero en Multiplicity con Michael Keaton. Mucha película ha aparecido. Sí. Para mí esos dos eran mis, ¿cómo es que se llama este actor? Ambos candidatos perfectamente sólidos. Ok. Yo tengo más, ¿no? ¿Cierto? Obviamente tengo a Harris. O sea, mi candidato es Harris Jullin también, como, como dijo Ralfi. Porque, pues, obviamente, o sea, mire, ha actuado en Training Day, Día de Entrenamiento, Clear and Present Danger, Período Inminente, Los Cazafantasmas. La original, ¿no? La basofía después. La basofía Woke. Sí, exactamente. No, o sea, para mí ese es mi candidato, o sea, ha salido de tantas películas. Cazafantasmas 2, no sé, o sea, un montón, un montón. Estuvo en Entourage, que es una serie que te gustó. Estuvo en Entourage, Multiplicity, The Hurricane, la película The Hurricane con Denzel Washington. Estuvo en Buffy Down, Vampire Slayer. Sí, o sea, un montón de cosas. Ese es mi candidato. Yo creo que Mark Margolis, precisamente por Better Call Saul y por Breaking Bad, como que ya la gente lo conoce, ¿sí? O sea, y pues yo me sé el nombre también, como lo dijo Joe, y me lo sé por eso. Pero tengo un par más, ¿sí? O sea, vamos a ver si los compran ustedes. Yo, pues ya que hablamos, digamos, uno de los actores de Brandon de Palma es Greg Henry, el que hace el papel de Charles Goodson. En la escena donde Sosa le presenta su problema en Bolivia, el rubio, el fulo, ¿cierto? Exacto, él es el villano en Doble de Cuerpo, ¿te acuerdas, sí? Con Craig Watson y también él es uno de los villanos en Payback con Mel Gibson. Una película, digamos, bien estilizada, ¿cierto? También él es uno de los malos. Ahí ya salió un montón de películas. Ese actor, digamos, también Greg Henry, o sea, una cara de esas que es bien conocida. ¿Sí lo ubican o no? No, realmente yo no lo... ¿Yo? ¿No? No, o sea, es que te digo, me costó mucho. Hay, ponte, había unos que yo dije, este lo he visto y cuando veas... No me es que no conocía a Greg Henry, yo, o sea, no puede ser. No, no, sí, 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 él sí lo conozco, ¿no? Pero no es que te digas que me suene mucho de que me acuerdo un millón de él. Ok, bueno. No es Margolis, pues, no es Margolis. Bueno, el otro, que este amo también es reconocido, Richard Berser, el que hace el papel del comediante, ¿cierto? Ah, sí, total. Richard Berser, que ha salido en series de televisión. Esa cara sí me acuerdo. Muchas películas también. Y es un candidato serio, si me preguntan a mí. Richard Berser también. No me acuerdo de dónde, pero su cara me parece... Ah, bien. Esa que ha visto en otro lado. No, miren, miren, Richard Berser ha salido en un montón de películas, un montón de series. Él sale en Homicidio, Life on the Street, Homicide, Law and Order, La Ley y el Orden. También, o sea, es un tema, o sea, ¿no? Third Rock from the Sun. Man on the Moon. También con Jim Carrey. O sea, un montón, un montón de películas, un montón de series. Oh, wow. Yo no lo había reconocido. A Richard Berser también, él era el comediante. Y de hecho, él es comediante, él era comediante. Bonfire, The Vanity, dice La Guerra de la Vanilla, él también aparece en esa. Y debe ser también la que más se arrepiente. ¿Qué pasó, tío? O sea, un montón de cosas. Hasta en videos, digamos, musicales de Pat Benatar. O sea, un montón de cosas. O sea, entonces, ese también es un candidato serio, ¿eh? O sea, y cuidado que le pongan a Harry Julie. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Sabes de dónde me acuerdo de Richard Berser? Si no estoy mal, en la del Niñito Peli Rojo, que era una placra completa. ¿Cómo se llama? Problem Child. Sí, él actuó ahí también, sí. De ahí es que lo recuerdo. Y Third Rock from the Sun, sí, que él siempre gesticula y habla súper, súper duro. Sí, en The Wire, en la serie también. Ok. O sea, un montón de cosas. Pero no le gana a Harry Julie. Un candidato serio. Vamos a ver, ahora ya vamos a votar, pero tengo un par más. El amigo que hace el papel de Chichi, Ángel Salazar. Me acuerdo de él en Carlitos Güey, nada más. Ese también de Carlitos Güey. Ha salido en un par de comedias también como The Wildlife. Con Eric Stoltz, con Leah Thompson. Saben varias películas ahí, digamos, también siempre hacen papel, digamos, como cómico, gracioso. Y el otro es Pepe Serna, el que hace el papel de Ángel. Él también, digamos, ha salido en varias películas. Creo que salió, digamos, él sale, yo creo que es el que sale en Boxxy, que hace el papel, digamos, del torero. El matador. ¿Cierto? Tú te acuerdas que Warren Beatty en Boxxy, o sea, pues no, que Annette Bening era una tipa, digamos, como promiscuio y todo lo demás. Entonces hay una escena donde Warren Beatty, digamos, llega al restaurante y ella estaba, ella con el matador. Y era Pepe Serna. Y él ha salido en varias películas, entonces también, pero no al nivel, digamos, de mis dos primeros candidatos, que son Richard Berser y Harris Yuling. Porque a Mark Margolis, o sea, no, digamos, no lo considero. Con el que se vayan, estoy de acuerdo, porque en verdad, el que reconocía así de salida fue el otro. Los otros sí me parecían conocidos, pero uno que otro. Pero tienes que votar y vas a votar tú primero. Tienes que elegir uno, no con el que se vayan. Me voy con el comediante. Con Richard Berser. Sí. Sí, Berser está bien. Ok, me parece muy, muy bien. Entonces, Richard Berser gana la categoría de, ¿cómo es que se llama ese actor? Así que bueno, Repe, si ustedes no están de acuerdo, por favor, nos lo dicen en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos. Te esperamos.